Carmen, ¿esta sala se ha estrenado hoy? Sí, oficialmente la estrenamos hoy. La reforma ha supuesto que la asistencia no la hemos interrumpido, pero hemos tenido que adaptarnos a incorporar toda la decoración. Para los niños les resulta un entorno cercano estar con las letras, los colores, como si fuera un cole. Efectivamente, ahora que determinados instrumentos que teníamos antes, juguetes, libros, pues ha sido necesario retirarlos por medidas de seguridad. Y, bueno, pues el haber decorado en estos momentos así la sala sustituye en parte a todo eso que en estos momentos no podemos aprovechar. Ha costado mucho, ya no solamente las obras, que han sido más o menos rápidas, sino sobre todo llegar a este momento en que nos empiecen a reformar el hospital, que la verdad es que lo necesitábamos. Hemos ganado mucha confortabilidad, ya no solamente lo que se ve, que está mucho más bonito, sino que las ventanas aíslan bien, la megafonía ha mejorado mucho, es decir, hay cosas más importantes de las que se ven que hemos mejorado. ¿Qué te parece la sala? ¿Más colorida? A mí mucho mejor que antes, sí. ¿Más confortable? También. ¿En qué se ha pensado? ¿Cuándo se ha preparado esta remodelación del hospital infantil, esta sala de urgencias? Pues en acercar a los niños este hospital, el trabajar en la humanización, en una unidad como es Urgencias, donde el paciente viene, a veces puede ser su primer contacto y es muy desconocido, no es la consulta del pediatra habitual ni de una consulta programada, pues todo esto acoge y permite estar ese rato, que siempre, creamos o no, va a ser un poco largo para las familias, pues yo creo que eso les gusta más a los niños, pues ver colores, ver dibujos, yo creo que se sienten más a gusto, si ven cositas así, sí. ¿Y no se sienten que entran en un lugar extraño, en un hospital? Sí, 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 que antes estaba bastante peor, y la tele, y está todo muy bien. ¿Hoy participáis, Francisco, en esta fiesta que se ha montado en el hospital Miguel Servet? Nos propusieron de hacer un acto musical por el aniversario del materno infantil y rápidamente propusimos la idea de hacer una orquestita de cámara con profesores y exalumnos y nos animamos y un poquito como acto colaborativo pensando al público al que va dirigido y montamos un programa de música de película, la mayoría, bueno, toda la música que tocamos está dentro de banda sonora. Oye, ¿qué instrumento tan grande que es? Pues es un contrabajo, es la familia del violín, es un violín grande, a fin de cuentas, ¿no? ¿Y es difícil tocar en un sitio abierto aquí como el hospital? Pues sí, hombre, se toca mejor en un auditorio, por ejemplo, como aquí el de Zaragoza, que tenéis un auditorio estupendo. Tenemos muchísimos instrumentos que hay aquí. Pues sí, es una orquesta de cámara como tal, con la cuerda, con parte de viento también, por el tipo de obras que tocamos, el piano fundamentalmente, y una gran artista que va a iniciar un poquito el acto. ¡Bien, Manuela! ¡Dios! ¡Lo has hecho precioso! Sí, sí. ¡Enhorabuena, felicidades! ¿No? ¿Por qué se ha elegido precisamente a ella? Bueno, pues porque era una idea bonita que fuera precisamente un niño, un niño jovencito, una niña jovencita, la que abriera el concierto transmitiendo esa alegría que tiene la música. Emotivo concierto que nos recuerda que hoy es el día del Hospital Infantil Miguel Servet, y que lo celebran de esta manera tan especial con este bonito concierto. ¡Gracias!